¡Suscríbete al canal! 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 Amigo vamos a Entrenar 5 millones al rango 20 se vino se vino Godate con 20 rangos Que bien Que bien Creo que ya subimos de GRL No no subimos Necesitamos dar 4 rangos más Nos quedamos con 2 millones De monedas Creo que no podemos hacer más mejoras Creo que hasta ahí Llega las mejoras Tal vez podemos Esto Si vamos a darle Vamos para tener ahí Con 15 de potenciadora Fabiansky Y Subamos El refuerzo de Leguan Go Es que a ver De donde nos de Creo que solo es uno más Y hasta ahí queda Exprimimos el máximo El máximo posible Creo que podemos dar 1 de GRL más Acá en ventajas Claro Vamos a dar 1 de GRL más Quedamos con 104 de GRL Cabe aclarar que En vez de Gundogan Se va a venir una incorporación nueva Aquí Así que por Twitter Les estaré publicando eso Cracks Me alargué demasiado Con el video Vayan dejando su like Suscríbanse Dejen un bonito comentario Y así despedimos nosotros El FIFA Mobile 21 Oficialmente Así que sin nada más Hasta pronto Y nos vemos en el siguiente FIFA amigos Bye Bye